Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Reina, reina Jesús para siempre. Reina, reina, amado Redentor. Y derrama tu gracia divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor. Novena al corazón de Jesús. ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen a la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia, destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. El Adviento, la Cuaresma, Pascua de Resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración. Destinadas a unirnos cada vez más con Dios, nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por lo demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que quiero. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir en sí misma, línea contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús para entrar en su misterio. Orar para vivir. Se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Octavo día. El corazón traspasado. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hacer bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hacer bien. Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús. Por siempre. Consagración al corazón de Jesús. Te saludamos, corazón admirable de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Te ofrecemos nuestro corazón, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos. Recíbelo y poseelo entero, purifícalo, ilumina y santifícalo, a fin de que vivas y reine en él perpetuamente. Amén. Palabra de Dios. Al llegar Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarles en su fe. Meditación. Señor Jesús, nos ha manifestado el nombre del Padre, nos ha dado el gran mandamiento del amor, nos ha confiado tu sacrificio para que lo celebremos en nuestra memoria tuya hasta tu regreso. Has orado por los creyentes reunidos en tu nombre, a fin de que sean uno y que el mundo crea. Has orado por tus verdugos, has cumplido la obra para que tu Padre te envió, nos ha dado a tu madre. Señor, todo está cumplido, te contemplamos con el corazón traspasado por la lanza. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios, te adoramos. Señor, de tu costado abierto salen sangre y agua, señales de la vida que entregas a todos los que creen en ti. Es tu iglesia que nace así, de tu corazón traspasado. Nosotros somos tu iglesia y sacamos sin cesar de este manantial al espíritu que nos hace iglesia y derrama en nuestros corazones el amor y la voluntad de servir. Recibimos con agrado de tu corazón, ese corazón nuevo que tú creas en nosotros. Entramos en la alianza nueva donde compartes con todos tus hijos, los hijos de Dios, los sentimientos de tu corazón. Señor, por tu costado abierto, nos da la confianza loca en el amor del Padre, la valentía de seguirte en el servicio del reino, la fuerza de amar a los pobres y a los pequeños, la voluntad de hacer la verdad, la justicia y la paz. Señor, perdónanos nuestras deudas de amor, nuestras faltas de fe y de esperanza. Danos por tu espíritu el don de amar en ti y contigo. Danos la gracia de comorgar por la ofrenda de nuestro débil amor con el misterio de salvación que ofreces a todo hombre. Danos el poder contemplar en nosotros lo que falta a tus sufrimientos para tu cuerpo que es la iglesia. Que cada eucaristía sea verdaderamente para nosotros el memorial de tu amor salvador. Que la escucha de tu palabra, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre sean para nosotros perdón de nuestras faltas y fuente de gracia para nuestra querida vida cotidiana. Que contigo y con nuestra señora, en la comunión de todos los santos, intercedamos por todos los hombres de la iglesia y del mundo. Que seamos adoración y alabanza. Haz que reunidos y unido a ti, lleguemos a ser cada vez más el pueblo de la alianza, enviado a proclamar las maravillas de Dios. Por fin, concédenos que, después de haber vivido y amado como tú, resucitemos un día para la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Acuérdate al sagrado corazón. Acuérdate, oh dulcísimo Jesús, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado implorando su ayuda o acogiéndose a su misericordia se haya visto desfraudado, lleno de confianza bajo el peso de mis pecados, me prosteno a tus plantas. No deprecies, sagrado corazón, mis humildes ruegos. Dígnate a atenderlos favorablemente y concédeme los favores que te solicitamos. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oración final. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, quisiste tomar un corazón como el nuestro. Que tu espíritu venga sobre nosotros y cambie nuestro corazón, para que hagamos como tú lo que le place al Padre, para que llevemos las cargas los unos de los otros, para que seamos altífices de paz, de justicia y de reconciliación, para que amemos como tú lo amaste. Que nuestra Señora nos muestre tu corazón y nos ayude, en medio de las pruebas de esta vida, a vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos, para que con todos los hombres, podamos compartir un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. 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 Para amar, qué grande es tener, para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar.